Cruz Azul quiere salir de lo profundo de la tabla de cocientes, donde ha ascendido un peldaño respecto de las condiciones en que arrancó el presente Apertura 17 del fútbol mexicano. Los cementeros paulatinamente han entendido lo que su técnico quiere y lo han denotado con un evidente ascenso futbolístico que ha redundado en resultados. De este modo, con 91 puntos los cementeros pasaron del 14º al 13º, sitio que ocupan hasta la jornada 5, donde debajo de ellos tienen a Puebla, 90, Santos, 89, Querétaro, 88, Atlas, 82, y por supuesto, Veracruz. En este tenor, un empate y un triunfo, combinados con otros resultados en sus últimos dos encuentros, han trasladado a los camoteros del 16º al 14º, mientras que Veracruz no ha corrido con la misma suerte. No obstante que los escualos llevan tres partidos sin derrota, dos de ellos con victoria, una de estas muy valiosa, al conseguirla en casa del Santos Laguna, no han podido dejar el sótano de la tabla de cocientes. Asimismo, Gallos empató, Atlas y Santos perdieron, y tanto Querétaro con la igualada a un gol en el Luis Pirata Fuente, como los laguneros con el revés que sufrieron en Tijuana, 2-0, pero, descendieron peldaños en el marco de su lucha por no perder la categoría. Por su parte, los rojinegros del profe Cruzil banaron tres descalabros y con ellos siguen como penúltimos en la tabla para el no descenso. Cabe mencionar que Lobos Buap corre peligro en esta etapa de la apertura 2017, ya que de haberse encaramado no solo al primero de la tabla general, sino también en la del descenso, ahora ocupa el décimo lugar en esta última, debido a sus dos últimos descalabros. Julián Quiñones festeja gol ante Pachuca. Imago 7. Lo anterior enciende los focos rojos para Rafael Puente y Eiar y Pupilos, previo a sus dos siguientes encuentros, ya que tendrán dos salidas consecutivas, primero al Jalisco para enfrentar a un urgido Atlas, y después al Universitario, donde se medirán a una de las nóminas más importantes de la Liga MX.